bueno 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 buenos días buenos días de dónde estamos saliendo ahora cómo se llamaba el camping con callos del camping moncayo nos dieron que nos asomáramos aquí el monasterio no sé si lo vamos a ver vamos a ver acabamos de salir hoy el tiempo sigue igual que todos estos días amenazando lluvias aunque por aquí por esta zona hace solete incluso diría que un poquito de calor hacia donde vamos sigue todo el fin de semana estamos avisados de una dana que estamos atravesando sí entonces dicho esto vamos a ver si podemos entrar al monasterio vemos un frijito y seguimos hoy será está de mejor humor he tenido un sueño reparador deberías abrirte la chaqueta para que si tienes algo de humedad dentro de la lluvia de ayer se vaya aireando como tengo yo aquí todo esto abierto para que se notó como humedad alrededor no estás humedad nada más asomarnos ahí si no pues seguramente pues seguiremos ruta aunque a mí me apetece conducir entonces no sé si vamos a visitar este monasterio nos vamos vamos a ver que aquí se estuvo quedando gustavo adolfo de que bueno pues ya estamos entrando al monasterio tenemos entrado y se les va a explicar un poquito con lo que cuesta y todas las cositas bueno pues el monasterio se llama veruelo vale un euro 80 por persona la entrada hay un aparcamiento fuera súper grande y lo más guay es que podemos ir sin equipaje no las chicas nos dejaron poner los cascos y las chaquetas y el maletín del tanque allí en la recepción si la recepción pues te dejan si le pides permiso ellos te lo guardan todo el chaquete y todo la verdad que viene muy bien porque para caminar por aquí ya vieron el capítulo del otro día y hoy hace un sol y solo ha pasado un día o sea la verdad que da gusto ir con las manos libres sí el monasterio de veruela ubicado en vera y amoncayo es un tesoro histórico y cultural de españa con un ambiente único lleno de curiosidades que enriquecen cualquier narración uno de los aspectos más llamativos de veruela es su relación con el poeta gustavo adolfo becker en 1864 becker se alojó en el monasterio con su hermano valeriano en busca de un refugio para aliviar su tuberculosis allí becker escribió cartas desde mi celda una colección de cartas donde describe con detalle la atmósfera melancólica y enigmática del lugar así como leyendas y tradiciones locales fundado en 1146 este monasterio es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura cisterciense en españa su construcción mezcla elementos góticos y románicos lo que se puede notar en detalles como la iglesia de planta de cruz latina el rocetón y las bóvedas de crucería en el claustro los monjes recorrían este espacio en silencio meditando rezando y actualmente uno de los espacios más bellos y bien conservado del monasterio cada columna y arco reflejan el estilo gótico los capiteles de las columnas presentan tallas detalladas con figuras de animales y motivos vegetales un detalle que refleja la conexión entre los monjes y la naturaleza el refectorio o comedor comunal era donde los monjes compartían sus comidas una gran sala de techos altos y paredes sobrias para los aficionados al turismo matemático peruela tiene un tesoro conserva su bésica es un patrón de medida que utilizaban los constructores bien grabado entre las columnas que dan acceso a la sala capitular tres pies y cuatro coronas circulares enlazadas una de las cosas que llamó mi atención fueron los leones de este sepulcro ya que no aparecen leones convencionales probablemente debido a que los escultores medievales que trabajaron este tipo de obras rara vez habían visto leones en persona en la edad media el conocimiento de la fauna exótica como los leones provenía principalmente de descripciones relatos de viajeros o de la iconografía de manuscritos y cristianos ilustrados donde se representan de manera simbólica y estilizada bueno bueno pues ya salimos del monasterio y a dónde vamos ahora para nuestra dirección es acá pero como no sabemos si vamos pasito a paso hoy es sabadete ayer la verdad que fue bastante bastante tensión lo que para nosotros fue ayer lo de ustedes fue el capítulo anterior en españa pues está pasando bueno españa y parte de francia creo están pasando varias ganas por lo visto y entonces pues ayer nos comimos una de lleno hoy siguen pero donde estamos la misma asesor vamos a ver si hacia dónde vamos pues no pillamos nada y si pillamos pues nada se pilla y punto que vamos a hacer así a fijar en motos señores así que nada continuamos amigos bueno pues seguimos ya se nota que un cambio de escenario se podría decir hemos pasado de campos abiertos de cultivo a montañitas y pinos estamos a 45 minutos del camping donde estamos ahora lo que estamos viendo el monte de ordeza y monte perdido como detalle empezamos a buscar camping y lo encontramos que hace todo lleno y le ponemos cuenta claro que hoy es sábado encima a finales de agosto pues mucha gente estará aprovechando los últimos días de vacaciones entonces encontramos uno como a una horita de temprano son las 5 menos cuarto si no me equivoco así que nada vamos a ver qué tal es el camping y tenemos que hacer compras también algo para comer esta noche qué guapo qué bonito la entrada al camping es bueno entrada aquí vamos a pasar el río hasta miedo no no con esto será doble de sentido sí ahí está el río que guapo ya empiezo con el boda boda qué bonito todo loco esta noche los dedos de los pies van a aparecer churrascos todos reglados miren qué bonitos señores miren qué preciosidad qué belleza tío qué belleza qué belleza tío y de verdad yo me meto por aquí con una caravana ni loco yo no sé lo que cabra arriba pero todo el coche como la gente este aventurero alguna furgo grande seguro que hay hombre y habrán caravanas porque la peña tal pero a mí me daría miedo o será que como no la tengo yo con la mercedes viano por aquí iría idea ya que puedo hablar de ello porque la tuve iría un poco por aquí no pero ahora por ahí por las piedras y tal como pasa no tocará van a por ahí si era súper bajito con los salientes de la piedra aquí se ve cuando llueve corre el agua de hecho mire hay una caravana en la fila pues agüita auto caravana el pobre tendrá más ganas que llegar es que a nosotros es que es el problema de la cola que está el nota yo diría yo diría los sudores qué bonito qué bonito tío qué bonito tío ahora mismo señores soy un niño chico el paisaje cambia ya estoy en mi salsa otra vez esto que es una onda 70 es parecida así es que la gente es atrevida tío aquí seguramente seguramente pisa el hueco carlos encima voy con la suspensión dura bueno frío sí que va a ser estamos metidos pero metidos en los montos el restaurante bájate y mira a ver pues nada amigos ya hemos acampado nos echamos hoy un vinito aquí tenemos a será en el mueble de la cocina en nuestro mueble de la cocina la despensa un viña oria de garnacha tipo uva garnacha y bueno a ver y estas son las vistas que tenemos desde la caseta campaña no se va a ver a ver si puedo esto tiene zoom no se va a ver pero justo aquí hay una cascada chiquitita pero la hay pues nada se agradecide el vídeo bueno pues nos vemos mañana ahora descansar y disfrutar de la naturaleza que estamos en un paisaje espectacular de la tormenta